NAVOLIDA Oye, a ver que vamos a hacer Que, 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 que podríamos hacer A ver, pensemos ¡Los otros mismos! ¡Oh, juntos! Mira, yo no tengo la ciencia La era son casi dividida en dos periodos Los cuales son El Terciario y el Cuaternario Y vamos a hablar específicamente del Terciario De tres épocas El Paleoceno La segunda es el Eoceno Y la tercera es el Oligoceno El Paleoceno comienza Hace 65 millones de años atrás Duró alrededor de 55 mil millones de años El nombre Paleoceno Proviene del griego Palaios, el cual significa viejo Y Kainos, que significa nuevo La cual hace referencia a la fauna Que existía en ese periodo En esa época El Eoceno empezó hace 55 millones de años Y terminó hace 37 millones de años Duró aproximadamente 18 millones de años Y la palabra Eoceno viene de Eos, que significa alba Y Kainos, que significa nuevo Esto hace referencia a la variedad de nuevos mamíferos que aparecieron durante esta época El Oligoceno El Oligoceno comenzó hace 33 millones de años Y finalizó hace 23 millones de años La palabra Oligoceno proviene del griego oligo Que significa poco Y delixianos Y significa recién Haciendo referencia a la poca variedad de mamíferos Que aparecieron después del Eoceno Groenlandia se separa a la América del Norte Tras la expansión del lecho del Océano Atlántico Antiguamente Los cinco continentes eran uno solo Llamado Pangea El cual existió, según se cree Durante las eras Paleozoica y Mesozoica Este continente estaba rodeado Por un océano llamado Pantalazo Con el tiempo Se fue separando Formando así los dos continentes Gondwana y Laurasia Separados por el mar Tetis Posteriormente Se separaron en varias partes Hasta llegar a la organización actual En la era Xenocente Se inicia la expansión de diferentes grupos De mamíferos Los cuales son Los carnívoros Alcaicos Los marsupiales Y los mamíferos insectivos El paleoceno se caracteriza Por el desarrollo de las especies De plantas modernas Como el cactus y la palmera Además se dio al desarrollo De los bosques tropicales Debido a las altas temperaturas De esta época Una de las características Más importantes De la época del Eoceno Es la aparición De nuevas cordilleras Y la aparición De nuevas mamíferos De todo tipo de mamíferos Otra de las características Era que el clima Era que el clima Era bastante cálido Y húmedo Y que las aves Predominaban Sobre cualquier otra especie La Orescénesis Es la formación de montañas Gracias a los choques De las placas textónicas Así Se formó La cordillera De los Andes Y el Himalaya El clima En esta época Continuó Al igual que en la época Del Eoceno Siendo cálido Y húmedo Pero Se dio un proceso De enfriamiento global A largo plazo Este proceso De enfriamiento Provocó De la abundante flora Que se desarrolló Durante el Eoceno Y al principio Del Oligoceno Disminuyera Dejando su lugar Solamente pasto En algunas zonas Mientras que otra Cubía personalmente De hielo En esta época Los mamíferos Se volvieron la especie Dominante Sobre la tierra Además Aparecieron los primeros primates Lo que será Un hecho muy importante Para el proceso De evolución Y de hominización Que preceda A la era cenozoica Espero que le haya quedado claro Y que no se lo olvide Oye ¿Y si vamos a comer algo? Si Ya vamos Acabas de echar a perderle el toro No me echamos Ya Y que no se lo olvide No tiene ni una línea En el Parlamento Tiene que decir Que agüero Cuesta el hueco El hueco ¿Quién es mujer de cabina? Si se supone Si no Oh, que fin La diferencia A la variedad De nuevos mamíferos Que aparecieron Durante esta época ¿Por qué ella lo dijo bien Y yo no? ¿Por qué? ¿Soy una mujer? ¿Pues de Leo C? ¿Por qué? ¿Daneo lo dijo bien Y yo no? Porque son mujeres Ya Voy a volver mujer Saca esa mujer que yo ¿Ven? ¿Qué da? No me conoce, ¿no? No me conoce, ¿no? No me conoce Sí El doctor Ay, usted Ya tiene que verlo El doctor La otra La otra Mucho gusto La asistente cámara La asistente cámara Lo miro Dale, Juan Eso te deciden Ya, dale Voy a operar, ¿ya? Vamos a operar Vamos a operar a la judicia Al revés Vamos a operar a la judicia Vamos a operar Operando, ¿verdad? Operando, ¿verdad? La pañalota de la casa Así Trabaja la gente Ay, insolente Y el pobre obrero Aca Oye, no, mira Oye, no te caes Coni, espérate Bota el pelo adentro ¿Cómo va a dar cuando pieres? Te amaras el pelo Voy a tener que mandar Algo más especial ¿Alguien le pasa un palo? ¿Un palo? ¿El misterio? Voy a carcelar Es una... ¡Andale, ayúdame! ¡Ayúdame!